Luego de que la cantante Alejandra Guzmán diera a conocer que la corte estadounidense le había dado una parcial victoria en el caso de la demanda por fraude en contra de Larry Ramos, esposo de Ninel Conde, hoy se da a conocer que la justicia falló a favor de Guzmán. En la emisión de hoy, en el programa Chisme no Like, se dieron a conocer los documentos que demuestran que la corte de Estados Unidos le dio la victoria a la cantante mexicana en el caso de Larry Ramos. Entre las pruebas se muestran algunos documentos en los que se puede ver que Larry Ramos está obligado a pagar a Alejandra Guzmán $4.630.164, lo que equivale a $97.836.291 mexicanos.